Música Oye mami, lo que paso aquí, aquí se queda, aquí se queda, el replo papá, dale Música Saludos para mi hermano, mi hermano Oye mami, no le manden esa foto fuerte, usted acuérdese que usted no Oh, la madre de Mundaray está desde el colmado disfrutando la programación de la escala Saludos mamá Espero que ella se anote en el viaje que vamos a hacer para la romana disfrutar de la película de los superhéroes Bueno, tú sabes que ella nos pierde Claro que no, Newton vámonos a entrevista porque tenemos una casa llena Hoy tenemos aquí a Yari Rapp, la patrona de Dios, indiscutiblemente un monumento de mujer, mi querida amiga, ¿cómo te sientes? Muy bien y agradecida de Dios por darte la oportunidad Importante ¿Qué tal tu carrera artista? Pregúntale que después vengo yo Ok Yo, tú sabes trabajando, a veces hay que salirse un poco de los medios para venir más fuerte Porque Yari, escúchame que te interrumpa, tú dices salirse un poco de los medios pero tú te saliste totalmente de San Pedro O sea, no me acuerdo la última vez que yo te vi un escenario de un programa aquí en San Pedro No, en realidad todo el mundo sabe el que me sigue, que sigue mi música, que sigue mi proyecto Que estoy trabajando con el concurso de Telemicro Reina Urbana Que este año va muy adelantada, yo estoy en la semifinal Y si Dios lo permite, del próximo sábado en 8 estaré allá participando nueva vez O sea que ese concurso que es ahora, te quitó de prácticamente dos años de los medios de San Pedro de Macorís En realidad no Y entonces Pasé por unos cuantos problemas ahí con la compañía con la que firmé un contrato Entendemos Pero gracias a Dios le doy paso a la pregunta, mejor decido no Ok, entendemos, así que ya Newton ya lo sabe, cuidado con preguntar ¡Viene pregunta! En este nuevo formato, en esta nueva etapa de tu carrera artística ¿Qué es lo que viene? ¿Qué puede esperar el público de la región este de Santo Domingo? Porque ya tú te has proyectado bastante en la capital, participando por segunda vez En este concurso de la Reina Urbana ¿Qué se puede esperar de ti? Bueno, fíjate Alessi Todo el mundo sabe que yo todavía no tengo un material videográfico No lo he hecho por la razón de que no he visto todavía ¿Qué es lo que me hace falta? Me hacen falta mucho más cosas que un video Entonces no quiero hacer un video para encabetarlo como ciertos raperos que hay por ahí ¿Cómo quiénes son? Dime un nombre, dime un nombre Dime un nombre, dime un solo Dime un solo Mi respeto para él Mi respeto para él Ni Lilo Rang Ni Lilo Rang Ni Anes Rang No, tampoco Ni Albeovía, amando la templa Entonces por eso no me he decidido a hacer un material videográfico Pero viene Vengo con eso Quiero este año venir más fuerte con Reina Urbana ¿Sabes por qué? Porque se lo debo a San Pedro El año pasado las personas de San Pedro, mis seguidores dicen que hubo mucha injusticia ¿En qué posición tú quedaste el año pasado? En la cuarta En la cuarta ¿Cuál lo quedaste bien? Qué bien No, yo quiero la primera San Pedro San Pedro se merece el primer lugar Y eso viene Y eso viene Yari Rap En pro de crecer más tu carrera Y ya que estás trabajando con productores de la talla de King Shorty De Uno a Estudio Así es ¿No vienen por ahí algunos featuring para fortalecer tu carrera? Ya sea con artistas locales que estén trabajando O artistas ya nacionales Así es Lo que pasa es que no me gusta la luz de la cosa Hasta que no estoy bien segura Pero da foco Da foco Viene un featuring por ahí muy importante Mis agradecimientos especiales a Uno a Estudio Shorty Esa canción fue producida por él Nasa, el arqueólogo que produció Desacátate También le doy gracias a eso Y me estoy relacionando más afuera Para cuando venga ya mi pueblo venir más preparada Viene pregunta Yari, la patrona Si tú no vas a contestar Si tú no vas a contestar la pregunta que yo te voy a hacer aquí Tú agarra y te para mi amor Deja el micrófono ahí Y te va para tu casa No, no Sí, para que a mí hay que contestarme No, no, excúsame, pero así no Así no Vamos a aprovechar el tiempo Pero está bien Un contrato de 10 años, ¿en qué está eso? Porque nadie quiere meterte en mano Porque Vitico te firmó por 10 años Y todo el mundo está asustado Oye, mira Yo quiero aclarar algo Qué bueno que ni tú me haces la pregunta Yo sabía que tú me ibas a preguntar Yo la estaba esperando Dale Quiero aclarar algo Enfócame aquí Eh Acerca la cámara Hasta ahora No ha llegado una persona Porque está bien Vamos a admitir Que mi trabajo ha estado un poco lento Que he estado floja Y que me he desaparecido He estancado He estancado Porque Vitico te tiene entancada Déjate de teatro, mi amor Que eso lo vamos a dejar Para una novela Que vamos a hacer Déjame hablar El caso es el siguiente Hasta ahora solamente Me han ofrecido Ofertas de trabajo Diferentes personas No una sola Sino diferentes personas Que tampoco van a hacer nada Entonces yo no No quiero salir de Guatemala Para Guatapero Para Guatapero Cuando yo encuentro una persona Ni un don espérese Y usted me acusa Cuando yo encuentro una persona Que diga No, mira Yo voy a trabajar Mi saludo a Vitico Que tiene su gimnasio ahora En el 80 Le va muy bien Le va muy bien Mi amigo Pero estás diciendo Que Vitico no hizo nada No, 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 no Estoy diciendo Que sí tuvo problema Con la compañía de Vitico Usted dijo que fue el peor Ahora mismo Vitico Usted dijo que fue De Guatapero La entrevista es para Newton Ok, ok, Newton Tú ya estás muy controversial No, no, no Escúcheme, señor Alexi Calera Yo le di su tiempo a usted Deme mi tiempo Termina la pregunta No podemos desvirtuar Si ella te está dando Una explicación Y tú querer La respuesta que ella te da Tú querer sobreponerla A tu antojo Y a tu gusto Así no se puede Está bien Pues póngase usted De este lado Venga Tú me dices Alessi Que valga la redundancia De la publicidad Mi saludo para Boyoman Que me ayuda mucho Con eso del trabajo De ayuda De la urbana Dios Me ha ayudado mucho Te quiero un paquetón Su video Que lo han visto Sí, he visto Boyoman Él y cuatro voces Es verdad Es verdad Que ese muchacho Quiere que 300 mil pesos Que él invirtió en ti Ay, Dios mío Paso, paso Pero nada, nada De verdad que sí Yari Vamos a esperar Vamos a esperar Que tú te sigas moviendo Yari Tú te consideras Entre todas las pocas exponentes Que tiene San Pedro De Macorís Que tú llevas la delantera Entre todas ellas Por supuesto No tengo la menor duda ¿Sabes por qué no se nota más? Mujeres Pero cuál Yo no he visto tampoco Oh, aquí está La KimiKey Que vino en estos Ah, sí La KimiKey Sí, la KimiKey Sí, la KimiKey Una buena exponente ¿Quién es? Liz de Shadow ¿Quién es? Pero también También tiene que saber algo Alessi La KimiKey Está trabajando De un tiempito para acá Sí Yo hice mi primera presentación Aquí en la escalera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una que es un tema Con la antigua Ay, está saliendo El sistema de botellé Amanda, Amanda ¿Tú la conoces? Yo no la conozco No sé quién es No, no, no Yo sí la conozco ¿Usted la conoce? ¿Usted la conoce? Pero nada Qué bueno que tú entiendes Que llevas la delantera musicalmente Nada, patrona Éxitos De verdad que sí Gracias Gracias a Newton Hay un representante ahí Aquí afuera Que quiere hablar contigo Quiere meter mano contigo Que sigas haciendo presencia Aquí en el programa De verdad que sí Gracias por la invitación Figura de Facebook Señor director Newton, Dios mío Es insoportable Pila, 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 pila Oye, mami Lo que pasó aquí Aquí se queda Aquí se queda El replo, papá Claro que sí En breves minutos La participación de Arbelo Villa Armando la teta Adonis Santana Es el primer pan Sí, está bien Qué linda Qué linda Ana Sofía Reyes También postea la foto Bacana Cuando Flow Hola Ana Ahí está Ángelo Richardson